FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría UDISER y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAIP de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. FEMAR Asesores FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-2274 y 95270-2274. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.